A ver chicos, empezamos con Sera caminando, WTF Ah, vale El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar No hay ámbar, no hay protección, Luis Qué precisa con los detalles, Eida Muy bien Iré a por él, ¿qué te parece? No, me parece que no te voy a ayudar ¿O sí? Y hay algo más que necesito conseguir Vale, para los que no saben quién es Eida Pues bueno, Eida es parte de Resident Evil 2 Al principio es... Con este tiempo, el helicóptero no puede Aguantarás hasta que se desvanece Negativo, muy peligroso Nos iremos y buscaremos un lugar seguro Lo siento, ojalá pudiera ayudar más No te preocupes Volveremos nadando si hace falta Condor 1, corto Vale, entonces les decía Que Eida es parte de El Resident Evil 2 Ok A para el pueblo Vale Y entonces Se da por entendido Que en el Resident Evil 2 Ella muere Pero realmente no muere La salva El enemigo número uno de Resident Evil Que es Wesker, ¿vale? Bueno, vamos a sacar esto por aquí Y esto por acá Vamos, ¿qué más tenemos por aquí para hacer? Bueno Vale, de otro lado está el Welcome, ¿vale? Así que podemos ir para allá Pero hay que ir caminando Nada Camino bastante pedregoso Pero bueno, no pasa nada Esa es la del traje rojo Era Ade Sí, es Eida Es lo que acabo de explicar De hecho te salva Ya nos ha salvado una vez Y no sabemos No lo sabíamos Vale Consejos del mercader Paseo noche Supongo que ya habrás visto A esos tipos Con tentáculos Saliendo de su cuello Nosotros son muy peligrosos También son muy difíciles de matar Aún así tienen una deudidad Odian con todo su corazón Las luces brillantes Como por ejemplo La del sol Por eso no los verás Durante el día Así que alguna vez Sales de paseo por la noche Si es el mejor que lleves Granadas cegadoras contigo En serio Yo siempre llevo un par De una mochila Puedes incluso crearlas Siguiendo el diagrama Que tengo de venta Si es que te interesa Sí, por eso lo crees De un principio Bienvenido Me han entrado Productos nuevos Amigo ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Vale Ya nos están vendiendo La escopeta ¿Dinero en el bolsillo O tu vida? Decisión fácil El problema es que no tenemos No hay dinero todavía Para comprarla Hay que esperar Ah, pero trae intercambio No Pulata Sí, todas las he visto Toda serie la conozco completa Me extraña que no lo sepa Chris Vale Aquí hay escopeta Vale, aquí se va a dividir el camino En dos partes Si no mal recuerdo Te divido en dos partes Porque una es donde vamos a enfrentar a otro Que es la más fácil de salir Y la segunda es un pueblito Donde vamos a encontrar a dos loquitas Con motosierra El por ciento Eso es un dolor de culo Pero bueno Cristóbal Gamert Alá, acá hay más Dice Yo conocí Resident Evil A través de una película La de Infierno Inferno Inferno Pero no me acuerdo cuál es esa Sinceramente no me acuerdo Chris Sería mentirte Cardos metálicos Para nada cegadoras Venga Necesitamos una Ah, vale Que no van a hacer dos rutas Es una sola Vale Pues bueno Tenemos compañía No te pares Pero en silencio ¿Entendido? Vale Lo Intentaré Sé que estáis ahí ¿Qué? diamante amarillo venga a verga este no lo puedo matar ay mierda ah serás pendejo qué pedo ah le pegué a aslibón ya valió verga en el otro sí el problema es que como tienes que depender de ella de cuidarla es muy difícil que las puedas dar sola entonces te ponen situaciones muy complicadas como la que acaban de ver tenemos compañía no te pares pero en silencio entendido ahorita por ejemplo me vi una viejita pero fue error mío porque como no conozco la ubicación de los monos a la película que te decía era esa donde hay una presidenta malvada de eslava oriental ah ya la vi esa sí la vi esa es dos años después de esta creo después de racing en el 4 si no mal recuerdo creo que fue la viejita la que me vio bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol ah me pegó puta flecha de mierda ah 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 no tengo vida es el pedo que no tengo vida entonces me cuesta trabajo matarlos porque no quiero gastar no quiero gastar dinero dice ah ni pedo cuál es el juego más reciente donde allá apareció león en un resident evil este es el último donde apareció si no mal recuerdo ah no en el 6 el 6 es el más reciente que comparte protagonismo con con chris redfield que no silencio entendido vale lo intentaré pero no os podáis esconder ah 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 que crea porque no tengo no tengo municiones de El otro Ven acá Ah, me caí Puta madre, me tiré desde lejos No pretendía yo tirarme Pero bueno, ya Quería buscar al toro A ver si estaba el toro por ahí Para matarlo Es que el toro es el que me va a dar más problema Nosotros no hay tanto problema El problema aquí es el toro Ese cabrón de un putazo te revienta No, el village es donde se supone que... Ay, güey, aguanta, aguanta, aguanta Yo tengo a este güey aquí Mierda Corre Cierra los ojos Ay, puto toro de mierda, güey Apártate Ay, puto de mierda Ay, puto de mierda Ay, puto de mierda Al menos ya no le pegan a Ashley a la primera Eso se lo quitaron Porque seguramente me lo habrían agarrado Como tres, cuatro veces Ahí está Ah, el ocho Perdón El siete El siete es de Ethan El ocho es con Chris Digo, con Ethan igual Pero sale Chris igual Vale En el ocho se explica de dónde vienen Por así decirlo Todos los virus Por así decirlo Bueno, el primer virus Que es el original El de Resident Evil 1 y 2 Y 3 Que ya lo sabíamos por el Resident Evil 6 Más o menos Sabíamos de dónde provenía Pero no sabíamos quién le había dado la idea Al creador del virus Del virus T Uy, mierda Cristobal Gamert Dice Pero esa es otra historia Aparte de la de Leon Todas son Todas son historias Del mismo juego De Resident Evil Coño Vete ahí en el Dios Vete el juego Como tal Cristobal Tienes que verte el juego Y las películas Completas Más que más Que las películas Y los juegos Mierda No me agarró La trampa de ahí A ver si me agarró Ah, vale Me hubiera ido para atrás Oh, qué pendejo soy Bueno, ya Uy, Dios Lo bueno es que la trampa Creo que no te quitan vida Creo que no te quitan vida Es lo bueno Ya no te quitan vida Como antes Antes sí te quitaban vida En el interior Mira, las hubiera usado Las trampas Para detener A los tipos Esto yo mismo Hay que seguir Cristobal Gamer Dice Yo pensaba que Umbrella Había creado el virus En CXD Sí, Umbrella fue el que creó El virus Lo que pasa es que Estos son variantes Del virus Lo han ido mejorando Pues La chica que viste De rojo Ada La chica que viste De rojo Ada Wong Es la que ¿Cómo se llama? Es la que está ayudando A Wesker A conseguir todos Los tipos de virus Y Wesker Es quien los ¿Cómo se llama? Wesker Es quien los distribuye Los vende Verga Ay, mierda Cristobal Gamer Dice Básicamente Armas biológicas Mierda Quítate de ahí Quítate de ahí Ahora mueren más rápido Los bichos Estos En el original Para la madre Para matarlos Solamente con el competa Dice Son eso ¿Qué cosa? Sí, armas biológicas Venga A combinar Con Una Dos Tres Vale Perfecto Si hubiese puesto Ah, mira Por cuatro Perfecto Sí, te dan bonos En algunas Tienen que poner Tres distintas Y en otras Al parecer Lo cambiaron eso Porque anteriormente Eran Tres piedras De la O sea, tendrías que poner Los tres colores De las piedras Ahora ya no Voy a regresar A ver si no me ensarto Por ahí De las agraderas Voy a comprar El ¿Cómo se llama? Voy a comprar El spray Me va a hacer falta Y encima Estoy seguro Que me van a unir El gordo Aquí Nos falta matar Un gigante Todavía Eso O huir Por eso es que me he forzado En recoger Todos estos objetos Porque estos objetos Son los que mantienen Se mantienen Se mantienen Vivo Por así decir Repara tus cuchillos De vez en cuando Son la línea Que separa la vida De la muerte Cadencia 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 Potencia Mira a ver Qué tal Amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Entonces eso es todo Estas Las estoy guardando Precisamente por eso Porque ya conozco Que Este cabrón Luego te juega Te salen cosillas Como estas Adelante Y es un pedo La cadencia Es para disparar Más rápido ¿Vale? ¿Por qué no estoy Mejorando esta arma Ni la otra Que está en el En el juego Porque todavía No las voy a usar ¿Vale? Esa En una segunda ronda Las voy a hacer Dice ¿Te imaginas Un juego Por los virus Resident Evil De walking De a bielongo Del de las tofas Todos juntos X A ver Dice Mis devotos creyentes Construyanme Un fuerte Impenetrable Y asegúrense De que todo Pagano Como para entrar Pague Por sus pecados Con sangre Vale Ah se me olvidó Comprar el Espérame Me olvidó Comprar el El aerosol Ah pero me pide Diez mil Ya me lo gasté Bueno No pa' olvidar Comprar algo La próxima vez No voy a olvidar Cristobal Gamer Dime Dice Tu crees Que estaría Difícil Depende Pero es que no puedes Mezclar Diferentes Porque son de Diferente origen Por ejemplo Por ejemplo El virus El virus Del Asus Se segregó Por todo el Mundo Entonces ya no hay Humanos En organizaciones Y aquí en Resident Evil Todavía hay Organizaciones No se ha segregado Como tal Un virus En el mundo Completo Por así decirlo O sea Si hay partes Donde se ha Se ha visto El virus Pero no se ha visto Completamente Ah ya se quedó Atorada Bruta Aquí me van a meter El pito Estoy seguro Porque no tengo Curación Ah madre Mira el fuerte Mundo El control Mundo 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 que es silencio y los secundarios ah, vale, creo que esta es la del ogro esta es la del ogro y esta es la del puente si me voy por aquí ellos van a soltar un ogro si me voy por acá puedo volver a regresar y pasar el ogro eso me da más puntos, me va a costar más pero va a ganar puntos y el ogro este no lo puedo matar no, no, no lo matas en la primera ronda nunca se le mata en la primera ronda se mata por lo general en la segunda se mata en la segunda parte ya cuando haces un run y atraes todas las armas mejoradas ¿dónde está el otro? ahí está arriba ah, si le da mi chance voy a esperar a ver la ruta de él ¿dónde estáis? sé que estáis ahí joder, por eso no me quería joder por eso no me quería tomar ah, bueno oh, genial crear no, esta crear venga buenazo dime cómo es venga venga tenía dos bombas y no las usé qué pellejo bienvenido bienvenido roba pájaro a mi árbol hola panda bienvenido bienvenido voy a traer Me están dando bastantes armas. Eso no es malo, pero tampoco es que sea bueno. Eso solo significa que voy a tener más problemas. ¿Qué? Pregúntame, porque si no me preguntas, no te puedo contestar. Perfecto. ¿Qué está arriba? ¿Pongo? ¿Por qué me aparece un arma de munición? Ah, que hay una puerta aquí, coño. No había visto que había una puerta ahí. Cristobal Gamer. Dice. Solo dura 40 minutos, pero lo bueno que este sí tiene punto de guardado. Vale, tú quédate ahí. Mira. Lo que. ¿Qué? Alta la munición de subfusil Quedó acá una munición Quedó acá una munición Está bloqueada Me imagino que va a entrar alguien ahí Ah, vale Cuando yo abra eso, por ahí va a entrar la vieja esa Venga, spray Uy, esto se va a poner complicado Ah, coño, que no hay donde subir Vale Venga Ay, ay, ay Genial Lo siento, no sabía que me puesto Lo siento, señor No tengo tiempo para esto Ahí va eso No está mal, no Mierda Mierda Caminado Ahí va eso Leon Déjame estar Ana Ana No Ahí va Leon, ayuda Voy a partir Cuidado Yuki Yuki Okuro Bienvenido Bienvenido Amiga Roba Pajaro A mi árbol Yuki Okuro Uy, mierda Uy, mierda Ay, mierda, 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 mierda Mierda, porque no tengo equipadas las minas Estudio A mi árbol Piñás A mi árbol No Ni 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 ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Que no la mató esa madre, Gon! ¡Se bugeó, Gon! Porque bien la pudo haber matado Ok Tuve suerte Eso sí, me acabaron todas las armas No pasa nada Pensé que iban a entrar por aquí Pero no entraron por ahí Y no sé cómo Ashley bajó Si Ashley estaba arriba Se me hace que el juego la bajó No, viene el ogro El ogro es nada más huir Pero antes de ir a ese Bueno Voy a irme de una vez Ya que mal No, no me quiero arriesgar Es que tengo que regresar todo eso Ay, que hueva, no Si me matan Pues bueno, inicio es de aquí ¿Estás herida? No, estoy bien Supongo Te defiendes bien No será la primera vez Que huyes de pervertido Se supone que eso es un piropo Ok, león What the fuck Mierda, todo lo que me falta Ah, pero ya estamos por llegar Mira, aquí está el castillo Ya nada más falta el gordito El ogro Tengo para hacer balas Mira, acá tengo Norman Cannon Puede ser una de estas Bienvenido a mi garroba pájaro a mi arma Nunca está de malas pinches flash Norman Cannon Dice Buenas noches Buenas noches Cristóbal Gamer Dice ¿Cuántos episodios tiene el juego Y en cuál estás? Estoy en el 5 Y debe tener un chingo Y dos montones Vale, aquí no hay La palabra no retorno Vale, aquí De aquí para allá Ya no hay retorno No puedo subir aquí otra vez Ah, mira, una granada cegadora Puta Hice granada cegadora Y aquí me daban una puta madre Ah, es que como traigo a Ashley Necesito espacio Vale, no me de No, este es un error del juego Que no se fijaron Porque cuando traes a Ashley No puedes cambiar a las minas Conmigo Mira No hay peligro No puedo cambiar a las minas Eso es un error Porque no puedo usar las minas Y eso es malo La madre Todo esto es lo del gineante Ya lo veo venir En todo el juego Y así hay un chingo de partes Donde tienes que llevarla Ahí viene el gigante Cristo Balgamer Vamos Dice Son 16 episodios XD Ay, este verga No salí aquí Pero bueno, ya salió Este es un jefe Pero no es todavía Todavía no sale Sale más adelante No me digas que tengo que enfrentarme a este güey aquí A la verga Cristo Balgamer Dice ¿Y por qué esa tipa Está en medio del caos Y ex Dijo o huye Ay, mierda Ah, se la llevó Vitória Ah, puta madre Esta es nueva para mí Esto no salía En el anterior Vale Vamos Vale De prisa No hay escalator Normal cannon Dice No la dejes sola Vente Vente Esto es nuevo No estaba Cristo Balgamer Dice ¿Por qué está Chile ahí en esa ciudad abandonado? Porque se la robaron como plan para conquistar Estados Unidos La puta madre No estoy jodido Puta Si tenía Ay, Dios Tenía yo acá la otra hierba Olvida Cristo Balgamer Dice Te hicieron verga XD No, todo lo que dejé, mira Bueno, de ánimo Pero al huir tenías que hacerla No puedes matar a Méndez ahí Yo me jodo A menos que hayan quitado al Al gigante del juego aquí Pero no creo Era una parte importante Dice Y no podrás volver más tarde O eso ya se perdió No, eso ya se perdió ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? Que te jodan Bienvenido Tengo una buena selección en oferta, forastero Ya, ahorita no voy a mejorar nada aún Porque ya voy bien Los servicios están en buenas manos, amigo Ahorita lo que tengo que ahorrar es para comprar esta Las nuevas armas ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida Mira, ya puedo vender esto Puedo vender esto Un buen negocio Vale 28.000 No me alcanza todavía Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Vuelve cuando quieras Ah, no guardar Ah, si estoy aquí Me falta como una hora de juego todavía Más o menos Para llegar al final De la Me falta este trecho, mira Este de aquí debe ser Donde te enfrentas a Vitores Me imagino Ya estoy en el castillo, prácticamente Ese mercader no te hace nada O sí No, él no Él nada más te ayuda Lo malo es que Mira una hierba A ver Ahí está Vitores Lo sabía yo Este es complicado Es el primer jefe complicado De la primera parte No, señor Uy, verga Ya vamos a empezar Es cierto Ah, mierda No sabía que tenías que jugar Digo Era lógico Pero bueno Cristóbal Gamer Dice He visto que este tipo Lo matan a granada solamente O eso no sirve Sí, sí Sí, sí sirve Pero Pero no las estoy usando todavía Mierda ¿Me ves que tengo granada? La cagué La cagué No, no Ya va Ya va Listo Listo Valga Mer Dice Hay una por ahí Creo Escondida Ah, sí Sí, sí ¡Juuu! ¡Ay mierda! Ay, 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 me dio pito para llevar. Vale. Ahí está la granada. Ya, vale, verga. Ahora sí, vale, verga. Ay, Dios, ya no tengo cuchillo, ya valió, verga. Ah, no, sí, tengo. ¿Dónde está la puta escalera, vos? Allá atrás, vos. Mames, atrás de él. En el peor lugar. Aquí empieza el pedo, vos, porque se cae en la mitad del cuerpo y empieza a caminar como idiota, vos. Supongo que se ha vuelto rico. Ah, muertísimo. Es que ahí tenía que pegarle con una franco a los barriles para matarlo. Pero es complicado, se mueve el... No deja... Le quitaron lo... ¿Cómo se llama el...? No mames, te tiro de todo, XD. No te da cómo se llama, Chance, el cabrón. Le quitaron... Eso fue algo que no me gustó. Le quitaron las zonas muertas al juego. Mira. Ahora tú, asqueroso. Ahora tú, asqueroso. No me gustó. Y no me gustó. Vale, ya no tengo como escapar de esto. Vale, en serio. Deja de agacharte Leon. ¡Ay, mierda! ¡Ah, me iba ya a bajar, wow! Verga, no tengo balas. A ver, vale, tengo una granada. No me he pegado tanto como para... Ay, este asqueroso. Supongo que se acabó el flamenco. ¡Ah, Dios! Vale. Es esta. ¡Toma! No sé tu... ¡Ah, güey! No jodas. ¡Mierda! ¡Mierda! Uy, mierda. Yo no me quedo ahí. Ay, no puedes subir por ahí, pendejo. ¡Mierda! Ah, me quedé quieto, güey. Lo vi venir y lo vi venir y lo quedé quieto, güey. Eh, ¿cómo se te ocurre predicar con eso? No, fallé, güey. Muertísimo, güey. ¡Ja, ja! Me hizo mierda, güey. Vale. Quitaron al logro, güey. No me gustó que hayan quitado al logro. Me gustaba más cuando tenías que pasar al logro y luego ir a la otra fábrica. Y el teleférico. Bueno. Algo así. Vale, dame un segundo. Vale, voy a meter primero la flashlight para que me dé chance de recoger todo, güey. Porque si no, este puto me va a hacer mierda aquí, güey. ¿Ves? Lo dije. Ya voy a ir cogiendo el truco a su... A su desmadre. Quita, quita. No, suéltate. No, suéltate. Tu dios no te puede defender de mí, cabrón. No, suéltate. Eso ha tenido que huenerle. ¡Gracias! 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 ¡Uy, quítate! ¡Venga! ¡Si! Yo le deje que te van a saltar! ¡Ulón! ¡Uy! 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 ¡Avete! ¡No! ¿Qué haces? ¡Supongo que se acabó el flamenco! ¡Pareciada! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ahora sí me pegó! ¡Qué pedo! ¡Cristobal Gamert! ¡Dicen! ¡XD! Todavía no sé cómo esquivarle esa madre. ¡Mira! ¡Ay, mierda! ¡Quita! ¡Ah! ¡Dios! ¡Cómete esa! ¡Por de puta! ¡Cristobal Gamert! ¡Dice! ¡Al pixel! ¡Uy! 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 ah no seas pendejo muy pendejo no dos veces no me la haces puto y a la ley evadir ya muy tarde vale para evadir las de esas madres de acá arriba para que no me peguen no 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 gracias Ok ¿Me puedes morir? Gracias No, no tengo vida No, fallé esa madre Ahí estaba muerto ya Fallé esa mierda Me desesperé y fallé Sí, me dejó en vida Lo único bueno es que vamos agarrando experiencia Ese es más valioso Ya por ejemplo ya no me pega tanto Aguanto un poco más No sé si en extremo Pero bueno No, la dificultad más alta es profesional Tengo entendido Uy Ah, pendejo Me quedé quieto Bueno, no me bajó tanto En la más alta hasta ahorita que me dan No, no me fijé que era esa mierda Me olvidó Estoy en difícil Falta profesional Tengo un McRough Ok No, no, no No, no Uy, mierda. Fuiste a mi huevo. Come cuchillo, hijo de puta. Supongo que se acabó el flamenco. No, fallé. ¿Cómo fallas eso? Ah, si te pega el puto. Si te alcanza a pegar, muévete. No, quítate. Si te pega ahí, hijo. Ah, en serio, no tengo balas. No, quítate. No, quítate. No, quítate. No, quítate. No, quítate. No, quítate. Uy, bájate. No, quítate. Ah, en serio. ¿Por qué siempre me pasa eso? No lo sé, hijo de puta. Pero siempre me pasa, hijo de puta. Uy, mierda, bájate. No. Ah, es puto fuego de mierda. No. 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 y me tiré no me jodas me tiré y se quitó la animación listo valga mer dice si en esa fase te quedas sin balas ya no lo puedes matar o si en teoría no mierda mierda y 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 vamos una lata más no muy uy uy ya la última noche es mamón no me jodas como aguanta tanto vale es que no quiero usarla no quiero usar las estas porque para aumentar la vida entonces me falta un chingo para aumentar la vida mierda mierda como me va a alcanzar weón ahí no me alcanzaba aún si estaba yo lejos pues me alcanzó hijo de puta cuidado cuidado por no querer usar la pingadera esa ese tipo es inmortal es bastante difícil me parece que no le estaba yo pegando ah nueva divo para quien para ti o para mi ah como me va a alcanzar weón ay mierda cristobal gamert dice lax y con un milagro no pudiste pasarlo no sé cómo lo harás pero ya ve vamos a ver vamos a ver y bájate como me va a alcanzar que fue el cuello en algunas si te alcanza y en otras no es que no estoy seguro vamos a ver si yo hereje, tu muerte a chuparla hijo de puta supongo que se acabo el flamenco arde en su llave mierda, mierda, mierda es que ya te voy a venir hijo de puta no, no, no bájate uff ah, serás pendejo Norman Cannon dice tu puedes ah, no te dice que me sale cada cagada ni yo me la creo uy, mierda como te atreves a desobedecerle no no siempre fallo ahí me quedo una curación bájate ay, mierda uy wey me estoy tirando ay, Dios mío santo ay, mierda ay, mierda ¿cómo se te ocurre predicar con eso? te quedas sin opciones, ¿eh? no aceptas tú arrepiéntete como te pasa ay, mierda no me 給 ah, ay yo rasg, me uh ay 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 una baja ami No, 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 no Hay que destruirla porque es donde él se baja Ahorita me la aplicó diferente el juego Esa barra tiene que destruirla él Joder Demasiada diría yo No, 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 no No, 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 no El problema no es aquí, el problema es cuando se mueve arriba Ese es el problema realmente Normal canon Dice En la segunda fase No ha hecho la que rueda Eso me extraña No hizo, es que cambia el parámetro Eso es lo que me gusta de Resident Evil Que cambian los parámetros Vuelvo en un rato Los últimos cinco minutos Y me vine Tú ve ¿Qué haces? Cristo Valga Mer Ah, Dios, se quedó quieta esa madre Dice Cristo Valga Mer Dice Maldito corrector ¿Para mí Dice ¿Qué haces? No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Cómo se...? ¿Qué ocurre predicar con eso? ¡Mierda! ¿Qué tal esto? ah ya te entendí tu patrón perezo de mierda comete ese cuchillo es que él se mueve conforme tú te mueves el cabrón es un hijo de puta vale si yo me quedo aquí me va a matar para esto tengo que ponerme al lado contrario donde él está mira y ahí le puedo más fácil el barril ahí está ya mira pero ahora le pegué menos pero igual no le pegué tantas este tantas balas hace rato por fin y murió por fin ah bueno joder macho vale el ojo saluda a tu dios de mi parte el saludo a tu dios de mi parte vamos eh pero por donde ah por aquel lado creo el dma se bajó mucho para matarlo me imagino ese es como el original por ahí sale en una esquinita este juego les llamará la atención sigamos ah no tú crees no voy a convertirme en una de ellas no no voy a convertirme en una de ellas no voy a dejar que eso pase lo prometo ah vale corto el puente por ahí fue donde venimos norman cano ya está lo último dice matarlo de primerazo es difícil no si se puede o sea viendo el patrón ya ya ve ya comprendió el patrón no viste que fue más fácil ahorré todas las balas y todo mira me ahorré todas las curaciones balas y de madre y hace rato no le pegaba yo me imagino más atrás ¿no? coño ¿qué es atrás? acá está vale igual no está la turba de carros ya vamos al castillo ahí se va a cerrar ah no se ve la turba como en el otro lo cambiaron ah la madre aquí son más resistentes del castillo creo que falta la última parte bueno chicos por aquí vamos a dejar este capítulo obra y media su madre para lograr matar a ese huevo y nada realmente morimos más en ese capítulo y fue por eso si mira muertes 8 veces heridos pero es por esa por esa parte ¿vale? pues nada chicos vamos a la maquinita de escribir y les dejo por aquí este capítulo venga que lo disfrutéis vamos a la maquinita de escribir 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 vamos a la maquinita de escribir